Vale, vale, ahora se lo pregunto Ey tío, que ha venido Dani, dice que si te apuntas a tomar unas cañas al bar de aquí abajo ¿Qué haces tío? Tío, solo estaba jugando con la regla esta tochunga Eso no es una regla tío, eso es un escalímetro ¿Escalímetro? Tío, eso es lo que he dicho, claro Por lo menos sabes para qué sirve un escalímetro, ¿no tío? Joder Claro que sé para qué sirve un escalímetro tío Sí, sí que lo sé Entonces, si lo sabes, pues tiene para qué sirve Ah, tú coges el escalímetro, lo pones encima de un papel y haces rectas Y sabes cuánto miden las rectas con las medidas y ya está Tal vez no, tal vez no lo sé No, creo que no, creo que no lo sé ¿Ves que en cada cara vienen dos diferentes tipos de medidas? Bueno, pues eso sirve para transportar el terreno al plano A diferentes escalas No pillas En verdad, todo esto lo que me has dicho yo ya lo sabía Solo te estaba tomando el pelo, tío Joder tío, deberías haberte apuntado algún cursillo de expresión gráfica o algo, ¿no? Tienes que apuntarme a cursos de estos Y no haya algún cursillo a través de internet o así Que sea gratis Al caso, tío, que te vienes a tomar unas cañas aquí abajo o qué O te quedas aquí Venga, tío, vámonos, que nos hace tarde Sí, sí, dame un minutillo Que le doy este escalímetro a alguien que sí que sé usarlo Y me voy contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!